El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantaría los recursos para Nayarit y Tabasco, luego de la retención de Marta Lilia López de Núñez, esposa del gobernador Arturo Núñez, realizada por trabajadores que exigían el pago de sus prestaciones. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador comentó que podrían adelantar las prestaciones para dichas entidades debido a que existen problemas financieros, sin embargo, únicamente dispondrían de ahorros o recursos que no se tomaron en el año. La propuesta que nosotros hicimos a los gobernadores es ayudarles si no tenían fondos para cerrar el año, porque se deben salarios o no han pagado a Guinaldo, que lo que podríamos nosotros hacer es buscar la manera de adelantar las participaciones porque no es un compromiso del gobierno federal. Nos está costando trabajo hacerlo, pero estamos haciendo un esfuerzo. En el caso de Nayarit, los problemas financieros se dieron debido a la tragedia que dejó el paso del huracán Huila. Por tal motivo, varios municipios de la entidad fueron declarados zona de desastre. Ante la situación, elementos de seguridad del Estado, así como el secretario de Seguridad Pública, Jorge Carvajal, hicieron todo lo posible para liberar lo antes posible a la primera dama, quien únicamente había acudido a las instalaciones para visitar a sus nietos. Foto, López Obrador.org.mx con información de Políticos y Excelsior. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.